Hay que reconocer que la presencia de Podemos en el gobierno nos ha quitado menos el sueño de lo que temíamos todos y Sánchez el primero. La salida de Pablo Iglesias no fue de hecho sino una muestra de su impotencia. Es verdad que las leyes de Irene Montero sobre el solo sí es sí o el género fluido de los trans o el ordenancismo de Alberto Garzón o los agravios a la corona o el poder judicial pues han generado mucha irritación y cierta perplejidad. También es cierto que las subidas del salario mínimo han perjudicado la creación de empleo en algunos sectores pero hasta ahora ninguna de las iniciativas de Unidas Podemos ha causado un daño irreparable en el engranaje social. Solo la ley de la vivienda aparece, es verdad, como una amenaza al derecho de propiedad pero no va a entrar en vigor hasta dentro de tres años y ya veremos cómo y eso en política es una eternidad. Todo puede cambiar, ahora bien, con la reforma laboral. Ahí sí que Sánchez se la juega porque aunque él mismo acaba de prometer derogar las normas del 2012, por cierto, lo único bueno que salió del gobierno de Rajoy, lo que el presidente y Nadia Calviño tienen en la cabeza es muy distinto de lo que pretende Yolanda Díaz. Si la ministra de trabajo apoyada en los sindicatos dispara los costes laborales y reduce el margen de maniobra de las empresas, adiós inversión privada, adiós inversión extranjera, adiós recuperación. Este pulso, señor presidente, vale toda una legislatura. Sánchez sabe que la Unión Europea espera antes de fin de año una reforma consensuada con la COE y que eso está muy lejos de suceder por el maximalismo que Yolanda Díaz recubre con su voz aterciopelada. Es hora de que Nadia Calviño muestre sus cartas alternativas. O el presidente echa un órdago a su socio minoritario o empujará a la economía hacia el naufragio. Yolanda Díaz recubre con su voz aterciopelada.